El sueño de cientos de familias de la tirana y otros cientos que están a la espera dio un paso más para volverse realidad gracias a la inauguración de la sede del Comité de Agua Potable Rural APR del mencionado pueblo la cual albergará las reuniones de más de 300 usuarios que en la actualidad tiene además del personal que administra este sistema que dota de vital elemento a las personas que viven fuera del radio de operación de la sanitaria la ceremonia de inauguración de la sede comenzó con una pagua para bendecir construcción y quienes trabajan en el comité para no tener problemas de abastecimiento con el agua además de efectuar el corte de cinta respectivo que entregaba ya la edificación para que fuera administrada por la directiva del comité del APR con el fin de mejorar la calidad de su funcionamiento bueno acá hay un trabajo de todo el equipo municipal también de la gente CEPLAG todos los profesionales para llevar a cabo este tremendo proyecto a través de fondos regionales del gobierno regional, los fondos FRIL para potenciar el APR el APR que es el agua potable rural que hoy se transforma en el agua potable rural más grande de la región con más de 700 socios que tienen y en esa línea no solamente vamos a trabajar con el agua potable rural de la tirana sino que también estamos trabajando y hemos conseguido el diseño para el APR de Macaya estamos regularizando el APR de Mamiña también para extender y lograr un nuevo punto de actuación de agua para mejorar las condiciones de todos los vecinos de la comuna así que felices por los dirigentes, les decía la señora Ayolanda, la señora Irene que cuiden su espacio, el espacio que será otorgado que trabajen de conjunto a la mano con sus socios para generar mejor calidad de vida para todos los habitantes acá de la localidad de la tirana sí efectivamente, primero las redes y también la infraestructura que requieren estos espacios además les contamos a los vecinos de la tirana que va a partir prontamente la mejora de la acera, justo decirlo número 3 que es presidente de la señora Mada del Carpio también vamos a mejorar una cancha que ya ha votado por muchos años acá y ya se está trabajando técnicamente para mejorar esa condición y que ya los niños, los jóvenes, los adultos tengan un espacio donde recrearse donde hacer deporte, que es una cancha de babyfútbol así que feliz por la tirana, por todo el trabajo del consejo municipal que estamos llevando a cabo y además con el esfuerzo del equipo municipal mientras que la presidenta del comité, Irene Centeno manifestó que esta sede servirá para que nos reunamos de manera más cómoda y atendamos a quienes pertenecen a nuestra institución y quienes quieren unirse cuando se abren los nuevos cupos para sumar más familias que necesiten del agua potable bueno, como presidenta yo estoy muy orgullosa, muy contenta para mí es un día muy especial de recibir esta sede de mano de nuestra autoridad, don Richard Godoy en realidad fue un trabajo bastante intenso empecé hace como tres años atrás como lo dije, golpeando puertas fui a Servio, fui a Bienes Nacionales al final llegué a la municipalidad de Pozo del Monte y ellos me acogieron y me destinaron a este terrenito para poder construir mi sede así que para mí y todos mis usuarios estamos felices y contentos de recibir esta sede que es uno de los comités más grandes que tenemos aquí en la zona alta maruguaño la infraestructura que fue alzada gracias al apoyo del municipio de Pozo del Monte que construyó el diseño de la sede y que se concretó gracias al fondo regional de inversión local FRIL que dotó de poco más de 67 millones de pesos para la construcción y habilitación del local el que cuenta con 207 metros cuadrados construidos del bloque una sala de reuniones baños para hombres y mujeres y discapacitados a lo anterior se suma el cierre perimetral de rejas bodegas y oficinas de administración además de tener otros sectores donde podría ampliarse en caso de existir la necesidad bueno fue un gran desafío se trabajó en conjunto con la directiva del comité de agua rural de la tirana ellas dijeron cómo querían su sede y nosotros simplemente cumplimos ese sueño que ellas tenían de hace mucho tiempo de tener ya su sede su espacio físico ya definitivo y no andar de un lado para otro Eduardo Cortés, director de obras públicas e hidráulicas dijo que de verdad es muy importante tener un espacio físico apropiado con el fin de atender a los usuarios hacer las reuniones que la gente pueda hacer el pago de servicio y también ve una modernización de lo que es esta instancia que reviste gran envergadura ya que mejora la calidad del servicio que se entrega en especial cuando se proyectan más de 300 usuarios que se sumen llegando por lo menos a 600 familias esto en realidad es una necesidad lo que el municipio hizo por el comité de APR de la tirana es una necesidad debido a que el comité APR tiene un gran número de socios de hecho es el que tiene el comité de Agua Botales que tiene más socios en la región a ellos le sigue el charnavallita con un poco más de 300 pero en realidad justamente el día de hoy el ministerio de la pública está trabajando con el comité para poder dar factibilidad a más de 300 nuevas familias entonces con eso la tirana va a tener más de 600 familias en toda la región y para eso se requiere un espacio físico apropiado para poder hacer sus asambleas sus reuniones para poder recibir a los distintos socios para efectuar sus pagos y también para hacer todo lo que es una modernización en lo que es la administración de esta envergadura así que nosotros como ministerio de la pública estamos muy contentos de que el municipio esté apoyando al comité de APR sin ninguna duda sin lugar de duda esto va a ser un gran apoyo y con esto va a poder ser el ancla también para un sistema APR mucho más grande porque estamos en la mitad del camino estamos llegando a la factibilidad a 300 nuevas familias totalizando unas 600 pero no me cae duda de que en muy poco año este sistema incluso va a estar cercano a las mil familias una de las beneficiadas con el APR de la tirana Yolando Osorio quien vive en el sector de Santa Rosa adujo que esta es una muy buena opción maravilloso maravilloso porque hemos tenido hartos problemas la gente que trabaja en esto yo soy beneficiaria pero fue del primer proyecto así que y en la fiesta hay que salir entonces ahí se pierde también tienen que pagar todo es bueno muy hermosa y muy hermosa la sede preciosa ¿Qué le parece contar con el apoyo del alcalde en este tipo de iniciativa? Sí está muy bien muy bien porque bueno el alcalde yo creo que él como es de de esta zona quiere su pueblo porque los que llegan yo no soy de acá pero yo estoy muchos años acá entonces uno llega a querer donde vive a querer y a defender a defender su pueblo mucha gente negativa pero yo pienso que no que tenemos que ser positivos para que las cosas salgan bien en los próximos meses además se contempla concretar los proyectos de agua potable rural de Mamiña y Macaya localidades que han trabajado de manera ardua para contar con los servicios básicos debido a que son zonas alejadas de las urbes locales ciudadanos las urbes ambientes las urbes las urbes Gracias por ver el video